Infopolitano.com, Noticias de la Urbe. Viviana Salgado, quien recientemente fue acusada de intentar sabotear el funcionamiento del metro, asegura temer por su vida y volver a ser detenida, pues dice la están usando como chivo expiatorio. Sí, eso es lo que yo creo, que yo fui una víctima de ellos, para limpiarse las manos por lo que está pasando en el metro. Salgado asegura que todo fue un accidente y que solo regresaba del centro de la Ciudad de México en compañía de su hijo tras haber conseguido la refacción de su lavadora, que su vecino, Martín Sánchez, repararía. Iba yo con mi hijo a comprar unas aspas de mi lavadora, que el vecino me hizo el favor de venir a chicar mi lavadora, entonces me dijo que ya no servía la aspa y me dijo que voy a comprarla, y pues yo me fui a comprarla con mi hijo al metro Juárez. Y de hecho lo que vi es que las aspas ya estaban barridas, entonces opté por quitarlas y como yo no podía ir ese día, pues bueno, después ya era tarde, y no iba a poder ir esos días al centro, las quité y le dije que ella fuera a traerlas. Viviana asegura que las aspas se le soltaron de las manos y que en ningún momento intentó afectar las instalaciones del metro. Pues estábamos esperando el metro, estábamos esperando el metro que llegara para transversar para Panestina, entonces estábamos parados mi hijo y yo así atrás de la línea y yo porque acomodaron bien las aspas, bueno las bolsas, y se me agarró así la bolsa, se abrió la bolsa y cayó la aspa viejita, entonces al caer cayó y volvió hacia las vías. La originaria de Xtapaluca piensa que todo es parte de una campaña del gobierno, para justificar la presencia de los más de 6.000 elementos de la Guardia Nacional, pues ella no es militante de ningún partido ni recibió algún pago para tirar objetos a las vías. Ajá, que son sabotajes, que algún partido me pagó para yo hacer eso, ¿cómo va a creer? Yo como digo que vengan a mi casa, tengo mucha gente que me conoce, desde niña yo he estado aquí y ellos saben que yo no soy ni con un partido ni nada, yo soy un ama de casa, yo con mi casa y con mis hijos y hasta ahí, yo no me meto ni con la gente, aquí me quieren mucho los vecinos. No solo ella fue la afectada, pues aunque puede pasar su proceso en libertad, su familia ha sido víctima de acoso y estrés, por lo que espera que las autoridades limpien su nombre y muestren los videos de lo que pasó. Sí, la verdad, sí, a mí me da mucho miedo eso. Sí, estos dos días, tres días que estuve ahí, fue mucho para mí, fue muy... Fue una hormiga horrible. La verdad, yo se lo deseo a nadie. La verdad, siento que se me entró en todo esto. Siento así como que se me quiere poner, pero no sé si es por tanto presión que yo tenía ahí o estrés, no sé, todo lo que me pasó. Estamos pidiéndole a ustedes que nos toquen la mano para que se haga justicia con esto y que a los policías que declararon de mala fe, pues que no sean así. Puede ser que pudo haber sido alguna de sus madres de ellos y creo que no les gustaría. Nada más con que limpien mi nombre, es lo único, no es chico nada más, es lo único. Gracias por ver el video.